Claudia Villamayor es periodista y comunicadora social y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Se especializa en planificación y gestión de procesos comunicacionales, comunicación y educación comunitaria y comunicación radiofónica. En las octavas jornadas universitarias de radio en la Facultad de Ciencias de la Educación, habló sobre la producción de contenidos radiofónicos desde la mirada universitaria. Frente a la pregunta del papel de la universidad y de la mirada universitaria en la producción de contenidos, acentuó la idea que de universidad cada quien pueda tener. Uno hace medios de comunicación desde un proyecto político universitario que tiene en la cabeza, tanto personal como colectivamente si lo pelea el colectivo, digamos. Y con eso va de suyo un proyecto de sociedad. Entonces, si vos me preguntás la que yo tengo, seguramente va a tener que ver con una lógica universitaria que produzca conocimiento leyendo muy atentamente la realidad de su pueblo y en particular de los que menos accesos tienen a todo. Es decir, la noción de justicia social para mí es troncal para pensar la universidad, la sociedad y los medios de comunicación estratégicos que son universitarios. Yo creo que es bien válida la brevedad en materia de divulgación. La brevedad, la concisión, la precisión para divulgar algo. Ahora, no hay mejor manera de comunicarlo y no solo divulgarlo que haciendo hablar a los proyectos en el territorio. Es decir, no solo lo testimonial, sino lo que eso significa socialmente en materia de incidencia. Por ejemplo, si vos haces un proyecto de extensión en donde traducís los intereses comunitarios, por ejemplo, de un barrio, de otro barrio, de una ciudad, alrededor de un tema problemático, el agua, la luz, el gas, el entretenimiento, el arte, algo que es común, lo haces visible en la radio a través de un proyecto de extensión, ya no es la clase que da cuenta sobre la extensión, sino el proyecto que habla por sí mismo. Eso es agenda obligada en la radio universitaria. Para eso necesitas manejar mucho su lenguaje, el mundo de la radio, que es profundamente oral, que renombra a través de la oralidad, que conversa en el coloquio, la visión es de mundo que en él circula, los sentidos que se regeneran para renombrar al mundo. Eso yo creo que es una tarea muy sistemática y hay que tener mucha pasión por la comunicación para hacerlo, no solo intención conceptual, digamos. Ahí hay que manejar el lenguaje. Tenerla, como decía Oscar Wilde, para los escritores, que si vos querés ser escritora, además de que la musa te haya tablajando y para eso hay que dos horas todos los días escribir. Bueno, hacer radio se aprende haciéndola, pensándola, investigándola y profundizando en el tipo de sociedad en la que vos querés vivir y conociendo la injusta que no te gusta, digamos.